Bien, pues bienvenidos de nuevo. Esta es la última plática del coloquio de orientación de esta semana, de este ciclo. Les damos las gracias, en especial porque es viernes y son las 7 de la noche. Entonces aquí agradecemos también al ponente. En este caso nos va a platicar de matrices aleatorias y teoría de números. Es César Galino. Te damos las gracias por participar con nosotros. Gracias. Te damos la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y quiero felicitar a los organizadores de este coloquio. En verdad creo que es algo que si en mis tiempos hubiera existido, me hubieran ahorrado mucho dinero en psiquiatras. Entonces los felicito. Gracias. Y bueno, de lo que les quiero platicar hoy es de un objeto matemático que ha, este, que ha, este, ¿cómo se llama? Vuelto locos a toda la comunidad matemática. La función Z de Riemann. Entonces, la función Z de Riemann es un objeto de variable compleja, de una variable, y es nada más que la serie de los recíprocos de potencias complejas de los enteros. Entonces, esa identidad fundamental, esta que está aquí, se llama producto euleriano, básicamente la función Z de Riemann codifica a todos los números primos. ¿Sí? Entonces, aquí quiero, la filosofía de esta plática va a ser la misma que la que dijo Adrián. ¿Sí? Es un reguerío de matemáticas aquí, como se van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, la primera observación es que la función Z de Riemann codifica a todos los números primos. ¿No? Es un problema importante entender el comportamiento de los números primos. ¿Sí? Así de llano es el problema y es muy complicado. Ajá. Entonces, esta es una serie analítica que converge cuando la parte real de este número complejo, ese es un número complejo, es mayor que uno, y esta función se extiende a todo el plano complejo con un polo simple en S igual a 1. ¿Va? Ahora, si, bueno, si normalizamos a la función Z de Riemann por un factor gamma, ¿no? Ya hubo una plática de funciones gamma. Aquí aparece muy fuertemente en la función Z de Riemann. Ahora, pues bueno, satisface esta ecuación funcional. ¿Sí? Hay cierta simetría con respecto al plano complejo de esta función. ¿Va? Muy bien. Entonces, como variable compleja, en variable compleja ustedes van a ver, se van a poner a cálculo, les van a dar una función, y ustedes van a calcular como locos los ceros y los polos de esa función. Es lo que se hace en variable compleja. Entonces, ¿cuáles son los ceros de la función Z de Riemann? Pues bueno, aquí podemos dibujarlos. Hay ceros que se llaman ceros triviales, que corresponden a los polos de la función gamma, y estos están aquí, en menos 2, en menos 4, en menos 6, etc. Y hay unos ceros que se llaman ceros no triviales, que están en esta franja. Aquí están todos los que se llaman los ceros no triviales. Una de las primeras relaciones en teoría de números, de hecho, el teorema, digamos, teorema de... Son muchas personas aquí, pero voy a poner Hardi. Es que todos los ceros no triviales, están en la franja 0, menor, la parte real de S, menor o igual a 1. Están confinados en esta franja crítica. Y de hecho, una de las primeras relaciones... Bueno, aparte de ver la función Z de Riemann como producto de Euler, es decir, un producto sobre números primos, Otra relación importante es el teorema de número primo. Y el teorema de número primo básicamente dice, en este contexto, que puedo quitar aquí, sé que no hay ceros cuando estamos en 1. Entonces, ahí no hay ceros, no es consecuencia del teorema de número primo. Entonces, una de las conjeturas más famosas que existen en las matemáticas, si no es que la más famosa, es la que se llama la hipótesis de Riemann. Entonces, ¿cuál es la conjetura? Que de hecho, dice, todos los ceros están aquí, pero la hipótesis de Riemann dice que todos están en esta línea. Aquí están todos los ceros de la función Z de Riemann. Conjeturalmente. De hecho, Riemann calculó los primeros ceros. Creo que los primeros seis ceros los calculó. Y bueno, una consecuencia de la ecuación funcional es que además estos ceros están esparcidos aquí simétricamente con respecto al eje real. Es decir, este es un cero y su negativo también es un cero. Este es un cero y su negativo también es un cero. Etcétera. Entonces, los ceros no triviales son una infinidad y la conjetura es que están en esta bardita. Nadie ha podido demostrar esto. Ni siquiera saben, ni siquiera hay técnicas para entender este problema. O empezar a... Ni siquiera hay técnicas para empezar a ver cómo poder resolver este problema. Ok. Bueno, entonces... Pues no nos queda más que hacer probabilidad. ¿Sí? Cuando no puedan resolver un problema traten de usar probabilidad. ¿Sí? Y bueno, entonces... Vamos a tratar de entender este problema. ¿Sí? Vamos a tratar de entender este problema por medios estadísticos. Es decir, vamos a ver cómo es la distribución de estos ceros en esta franja. ¿Ok? Entonces, para eso... Vamos a empezar a... Suponiendo la hipótesis de Arrhen. ¿Sí? Entonces, como les dije, los ceros no triviales son estos de aquí. Entonces, los ceros no triviales son a lo que yo estoy llamando gamma J. A ver, ¿por qué lo puse con ver? Ajá. Estos son los ceros no triviales. Gamma J. Ajá. Esto es lo que les dije acá. ¿Sí? Es consecuencia de la ecuación funcional. Y el primer cero está... Es este. 14.3, 47, etc. Ese lo calculó Riemann a pata. Y además Riemann dio un comportamiento asintótico de los ceros de la función Z de Riemann. Pero, este... En un rango acotado. Y dijo que se comportan, como dice Adrián, aquí empiezan los log. Log, 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 log. O sea, tiene un comportamiento bastante simpático, ¿no? O sea, tiene un crecimiento logarítmico. ¿Sí? Ok. Entonces, para examinar la ley estadística de estos espacios, de los huecos que hay entre los ceros de la función Z de Riemann, vamos a normalizar con respecto a este número de aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar ahora los ceros de la función Z de Riemann normalizados por un factor logarítmico. ¿Esto para qué se hace? Porque en estadística y en probabilidad, para ver tipos de convergencia y distribuciones, siempre se rescalan los invariantes que queremos para que tengan un límite, este... para que converjan a un límite preciso, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces, vamos a estar interesados en cómo se distribuyen los huecos entre ceros de la función Z de Riemann, ¿no? Queremos ver, de alguna forma, si están uniformemente distribuidos, por ejemplo. Esa es una pregunta. ¿Los ceros de la función Z de Riemann están uniformemente distribuidos? ¿O qué tipo de distribución tienen? Ok. Y es esto que les estoy diciendo, ¿no? Y esa pregunta es también bastante complicada, ¿no? ¿Qué leyes obedecen los huecos entre estos ceros? ¿Qué está pasando con estos ceros? ¿Sí? Bueno. Pues resulta que en el... Por ahí a principios del siglo... A principios del siglo XX, a este chico de aquí, Polia, le preguntó otro teorista de números y analista que se llama Londó, le preguntó que si esto tiene algún significado espectral. ¿Qué quiere decir esto de significado espectral? Pues esto que está aquí. Los ceros de la función Z de Riemann pueden tener un origen espectral. Es decir, ¿hay algún operador funcional cuyos eigenvalores representen a los ceros de la función Z de Riemann? ¿Sí? Y es lo que queremos tratar de responder en esta charla. ¿Sí? ¿Algún operador autoadjunto? Y esto es porque, bueno, en física, cuando se tratan o cuando se analizan algunos materiales que tienen núcleo muy pesado, se toman espectros de esos datos, ¿no? Y, bueno, eso son, matemáticamente, esos objetos se tratan por medio de análisis funcional. ¿Sí? O análisis espectral. Lo que pasa es que estamos en, cuando se hace eso, dan origen a matrices de tamaños infinitos. Y, bueno, en matemáticas, trabajar con cosas que crecen mucho es muy complicado. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Pues, vamos a hacer matrices de tamaño finito y veamos cómo se distribuyen. Obviamente, cuando hacemos las matrices de tamaño finito, perdemos muchísima información. Tenemos ruido blanco, ¿no? O sea, hay factores aleatorios que no estamos tomando en cuenta. ¿No? Es como así se hacen las muestras poblacionales, ¿no? O sea, en vez de andar contando a toda la gente, por ejemplo, los fumadores en todo el mundo, pues se toman pequeñas muestras y de ahí se puede más o menos analizar el comportamiento asintótico. ¿No? Es lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces, son dos cosas. Tratar, en vez de tratar de, en vez de considerar problemas infinitos, de matrices infinitas, se analizan matrices finitas y hay que meter cierta aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de entender eso. Bueno, antes de eso, hay un teorema, bueno, regresando a teorema, voy a estar hablando mucho de cosas de física, de teoría de números y de matrices, este, muy revuelto todo, ¿no? Entonces, en el año 1972, Montgomery demostró este teorema. ¿Sí? Entonces, si sea esa una función de clase Schwartz, cuya transformada de Fourier está soportada en este rango. Básicamente, es una función que va a pescar estos ceros, ¿no? Es una red, es una función que va a pescar estos ceros. Como les dije, este es el factor de normalización de ceros distintos en un rango acotado. Y vamos a ver el problema de su comportamiento en el límite. Esta NT es la que ya había puesto acá, ¿no? Esta NT. Entonces, en un rango acotado, veamos en el límite cómo se comportan los ceros, así como les estoy diciendo en las matrices, ¿no? ¿Sí? En vez de estarse fijando en punto a punto, pues vamos a tomar ceros en un cierto rango y veamos cómo es su límite y cómo interactúan entre ellos los ceros en el límite. Entonces, bajo estas restricciones que son muy importantes, que provienen del análisis armónico, Montgomery logró resolver este límite de los ceros reescalados de la función Z de Riemann, convergen, ¿sí? convergen y convergen a una a una integral aquí, pero de hecho es una distribución, esto es una distribución, es una función de densidad, ¿sí? Esto es una distribución y esto es una función de densidad. Y esta función de densidad tiene esta forma, ¿sí? Es una función que tiene esta forma. Ajá. Entonces, Montgomery demostró eso y punto, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos conjeturalmente tomar aquí esta función como la función indicadora de cierto intervalo pequeño, lo que nos está diciendo el teorema de Montgomery es que en el límite el número de huecos que hay entre ceros de la función Z de Riemann es muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad los ceros no están uniformemente distribuidos, ¿sí? O sea, no están uniformemente distribuidos, de hecho, tienden a repelerse entre ellos. ¿Sí? Si ustedes ponen aquí una delta muy pequeña, este factor de aquí, este es un factor de acotación, no importa, pero esto este factor de aquí va a ser muy pequeño, ¿no? Entonces, el número de espacios pequeños que existen es muy pequeño, o sea, solamente en estos rangos restringidos hay muy pocos ceros que están cercas, que están muy cercanos, ¿no? Casi siempre tienden a la repulsión, ¿sí? Conjeturalmente hablando, obviamente, suponiendo que estas hipótesis de acá, que son muy fuertes, se valen. Esto nos estaría diciendo cómo se comportan los ceros, ¿no? Ok, entonces, este teorema tan importante utiliza estos ingredientes. ¿Una fórmula explícita? Básicamente, una fórmula explícita es la fórmula explícita de Riemann, se llama explícita de Riemann, que en su generalidad son de un tipo que se llaman fórmulas de traza. Y aquí hay algo bien importante, ¿no? Que muestra la profundidad de estas cosas. Adrián, hace ratito nos dijo algo de lema fundamental y no sé qué cosas. Sí, el lema fundamental se resuelve, por ejemplo, con fórmulas de traza. ¿No? Entonces, una fórmula explícita de Riemann, que básicamente, si tenemos una función de localización, de localización, ¿sí? Que es una función que decrece rápidamente. Entonces, si quisiéramos escribir la suma de estas funciones de localización de ceros de la función Z, ¿sí? De ceros de la función Z, esto está relacionado, o sea, sumar ceros de la función Z, está relacionado con sumar primos, primos, voy a poner así, ¿sí? por la transformada de Fourier, entre dos pinos, y suponemos que esta es una función de localización par. Hay unos factores aquí que faltan, que no voy a decir ahorita, pero más o menos, sumar sobre ceros, ¿no? Te da la misma información que sumar sobre primos, ¿no? Esta lambda n es algo que se llama la función de von Mangold, que es logaritmo de P, si n lo puedes escribir como una potencia de K, digo, una potencia prima para algún primo, y cero en otro caso. ¿sí? Esta es la fórmula explícita de Riemann. Entonces, hay un lado que es espectral, ¿no? que es analítico completamente y aquí hay una suma sobre primos. Aquí hay información espectral, ¿no? Esta es información espectral, el lado espectral y esto de acá es el lado aritmético. Aquí hay una relación muy importante entre dos áreas de las matemáticas. La teoría de números y el análisis armónico. ¿ok? Entonces, utiliza esta fórmula explícita y como dijo Adrián también hace rato, lo que se trata es de ver el comportamiento de estas cosas en el límite. entonces, los problemas de acotación son problemas de análisis de Fourier y estas cosas de aquí son herramientas de análisis muy poderosas de análisis armónico y de análisis de Fourier. La fórmula de inversión de Fourier, la fórmula de Plancherell, la fórmula de segundo momento de Montgomery y Vauban. Esto entra en el área de la teoría de números analítica y la teoría de números multiplicativa. Entonces, es un análisis muy, muy, muy profundo de cómo se llega a esta ecuación. Que la distribución de los ceros de la función Z de Riemann tienen este comportamiento. ¿Sí? ¿Sí? No olvidemos esta cosita en azul. Ok, entonces, ya sabiendo eso, regresamos a nuestro problema que les estaba comentando de matrices, ¿no? Entonces, las, las... En física, en los años, este... 40 del siglo pasado, existían varios físicos muy, muy famosos, Riemann-Dyson, Goddard y Meta, ¿no? Ellos trabajaban con esto que les estaba comentando, ¿no? Este... veían espectros de... de... de ciertos materiales con núcleos pesados y trataban y trataban con la distribución de los eigenvalores de las matrices que operaban en esos... en esos datos, ¿no? Ajá. Entonces, esto matemáticamente, bueno, en la física se hacían datos experimentales por esta gente y matemáticamente, pues tenemos que entrarle a la teoría de la medida. Ajá. Ya también hubo una plática de conexiones entre probabilidad y... y análisis y al final Miguel Ángel decía lo único que tienen que saber para entender probabilidad es teoría de la medida. Y bueno, vamos a tratar de entender teoría de la medida. Nada más que esta es teoría de la medida con respecto a medidas que son discretas, ¿sí? Estos se llaman procesos puntuales. Entonces, esta es la delta de Dirac. Básicamente, esta suma nos está contando, ¿no? Un proceso puntual es una suma que nos está contando puntos y de aquí podemos sacar una medida, ¿no? Como la esperanza matemática para cualquier boreliano de este... un espacio métrico completo, ¿no? Por ejemplo, de R. ¿Sí? Obtenemos una medida por medio de este procedimiento y si se cumple esta condición, ¿no? O sea, si esta medida es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebes, es decir, se admite una función de densidad, entonces se puede escribir de esta forma. Esto es algo que se hace en prueba 1, ¿no? O sea, la función de densidad caracteriza a la distribución de una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, está caracterizada así y esta función de densidad que aparece bajo estas hipótesis se llama función de correlación del proceso puntual. Y bueno, las matrices aleatorias pues son son matrices como les había comentado cuyas entradas son matrices complejas cuyas entradas se escogen de manera aleatoria y con una distribución que es gaussiana. ¿Sí? Entonces, al conjunto de las matrices hermitianas que satisfacen estas condiciones vamos a llamar el ensamble gaussiano unitario o GUE. ¿Sí? Entonces, son estas cosas aquí, ¿no? Son matrices cuyas entradas son variables aleatorias complejas que tienen distribución gaussiana. ¿Ajá? ¿Por qué se escogen este tipo de matrices o por qué se escogen este tipo de variables aleatorias? Pues, básicamente es por un teorema muy importante en probabilidad que se llama teorema de límite central. O sea, el teorema de límite central básicamente lo que dice es que casi todas las variables aleatorias tienen distribución gaussiana. ¿Sí? Entonces, la manera correcta de medir esa aleatoriedad es por medio de variables aleatorias gaussianas. ¿Ok? Voy a ir un poquito más rápido. Entonces, la distribución de los eigenvalores ¿no? Por ser matrices hermitianas hay un teorema en álgebra lineal que se llama el teorema espectral dice que se puede diagonalizar y tiene y se pueden describir precisamente cómo son los eigenvalores y podemos ver cómo es la distribución de eigenvalores y tiene esta densidad. ¿Sí? Donde esta es una constante que de normalización para que esto sea una función de densidad. ¿No? ¿Ok? Entonces, este tipo de ecuaciones de oscilación de onda tiene también mucho que ver con física. ¿Sí? Entonces, tenemos los polinomios de Hermit que son polinomios ortogonales múnicos con respecto a pesos gaussianos. formamos la función de correlación de onda que es eso o sea, se ven mide ciertas ondas y tenemos este teorema importante. Que este conjunto que forma un proceso puntual es de hecho un proceso determinantal es decir, la función de distribución de estos eigenvalores se puede escribir como el determinante de un núcleo. ¿Sí? Y es de este núcleo y y bueno, ¿no? El determinante se puede escribir como el determinante de este núcleo y la medida empírica espectral ¿no? El teorema de Wigner dice que la medida empírica espectral de estos eigenvalores converge en probabilidad a esta ley del semicírculo. Entonces, si quisiéramos ver cómo es la función de correlación o sea, cómo se correlacionan cualesquiera pareja de eigenvalores tiene el siguiente comportamiento. ¿Sí? Las interacciones microscópicas entre eigenvalores tienen el siguiente comportamiento. ¿Sí? Y en particular la dos correlación o sea, la correlación de parejas entre cualesquiera dos eigenvalores de una matriz aleatoria que se escoge de manera gaussiana tiene la misma distribución que la distribución de los ceros de la función z de Rima. Entonces, tenemos el mismo teorema excepto que aquí está esta esta hipótesis muy fuerte ¿no? ¿Dónde está? entonces la correlación de parejas entre entre valores corresponde a la correlación de parejas entre ceros de la función z de Rima ¿no? Y bueno, esta conexión se ha evidenciado numéricamente por Odlitzko ¿no? hay una computadora de Odlitzko que ha estado que está funcionando y que está calculando ceros de la función z de Rima y no ha encontrado ninguno que no esté en la línea crítica y estos teoremas de universalidad se han generalizado ¿sí? este teorema de Montgomery se ha generalizado sujeto a las mismas restricciones para funciones más generales que la función z para funciones L y para correlaciones de cualquier orden ¿no? para k correlaciones ¿sí? y es un tema de universalidad porque tienen las mismas distribuciones que los hay en valores de una matriz aleatoria GUE entonces si uno quisiera conocer la simetría subyacente de este tipo de funciones L o de estas funciones más generales la filosofía de Katz y Sarno proponen estudiar ceros bajos ¿no? o sea fijarse en una familia de funciones L o por ejemplo podemos fijarnos en una familia de funciones Z de Riemann y ver cómo se distribuyen los ceros pero cerca de la franja 1 medio y bueno hay cosas muy importantes aquí ¿no? y que tiene que ver con geometría bueno la filosofía de Katz-Sarnak en el caso de campos de funciones se ha demostrado que es verdadera ¿no? esta es otra evidencia de por qué este tipo de conexiones pueden ser importantes para entender a los ceros de la función Z de Riemann y tiene que ver con con geometría hebraica y tarea de números y Grotendik, Dillin y Ser ¿no? teoremas de equidistribución de valores de otras funciones ¿no? y bueno este creo que me fui muy rápido pero ya terminé ¿no? porque ya es muy tarde ¿sí? entonces esa es la la conjetura es estadísticamente hablando los ceros de la función Z de Riemann corresponden estadísticamente a los eigenvalores de una matriz aleatoria ¿sí? podemos modelar esa es una conjetura ¿no? podemos modelar a los ceros de la función Z de Riemann por medio de álgebra lineal ¿sí? como por medio de eigenvalores de una matriz aleatoria esa es como la relación que hay y bueno hay muchas más relaciones ¿no? ese es un tema muy activo en esta década ¿no? muy muy activo y tiene que ver con lo que Adrián decía ¿no? hay muchas matemáticas detrás de todo esto ¿sí? es este hay teoría de números hay geometría algebraica hay análisis armónico hay de todo ¿no? hay física hay mucha gente que está tratando de resolver o extender este tipo de problemas por todos estos métodos ¿no? o sea entonces como decía como decía Adrián ¿no? la cosa es que que busquen que no busquen por una sola línea ¿no? sino que investiguen por muchas más ¿no? aquí por ejemplo el comportamiento de un problema que es o de una hipótesis la hipótesis de Riemann de una conjetura que es muy famosa bueno se puede entender algo por medio de probabilidad ¿no? entonces este esa es como la filosofía de de lo que quería mostrarles aquí ¿no? ¿sí? son factores de normalización para que converjan a un límite ese límite es la misma función de densidad que encontró Montgomery ¿no? es decir que también los los alguien valores que se escogen de una matriz aleatoria tienden a la repulsión ¿sí? igual que los ceros de la función es lo único que podemos concluir ¿no? tienen la misma repulsión los ceros de la función Z del Riemann que los que los alguien valores de una matriz aleatoria ¿sí? no creo que haya bien ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿un comentario? que tengan bueno antes que nada este gracias a César por la plática quería preguntar si la complicación para para obtener información acerca de los ceros de la función Z si tal vez tenga que ver con el hecho de que por ejemplo si ves la función en el plano complejo te la llevas a la esfera hay funciones suficientemente complicadas como la Z en el sentido topológico de que recurriendo al concepto del grado de un mapeo como que tienes la esfera y la vas a mandar en la esfera pero como que la vas a tapar una infinidad de veces y entonces con la idea esta de cuando tienes funciones que no hacen esas barbaridades tú puedes todavía recurrir a algunos temas de que cuál es la imagen inversa de algún punto y quedan cosas ahí no tan locas pero como que cuando hay mapeos de este estilo donde ya el grado bueno el grado entre comillas se hace infinito ya empiezan a aparecer cosas ahí salvajes y entonces la pregunta es si eso sucede siempre que tienes ese tipo de de mapeos ya como de grado infinito entre comillas o es algo más particular de la de la función Z esa sería como mi pregunta no bueno la complicación la complicación que existe en primer lugar es por el tipo de funciones de localización que se escoge son hipótesis muy importantes porque se hace aproximación por medio de por medio de análisis armónico y análisis de furia entonces en esa aproximación este siempre hay discontinuidades en esos puntos en esos rangos ahora lo que tú dices tiene también que ver con la función la fórmula explícita hay una hay otra forma de la de la fórmula explícita que tiene que ver con en valores de operadores de laplacianos en geodésicas que se debe a Selberg entonces también se ha hecho muchas cosas por ese lado y creo que en sistemas dinámicos tiene que ver con lo que tú estás planteando hay también una aproximación a la hipótesis de Riemann por medio de sistemas dinámicos que justamente se fijan en estos problemas que tú mencionas pero en realidad en este caso la complicación así importante es por cómo se escoge la función de localización o sea por cómo se está midiendo esos cero pero es una aproximación al menos muchas gracias ¿alguien más que tiene alguna pregunta o comentario? ¿no? ¿no más? bueno ¿de ahí nadie más quiere preguntar nada? bueno entonces yo quisiera preguntarle a César pues ¿qué les recomiendas a los estudiantes que pudieran ir este llevando de materias por ejemplo si quisieran aspirar a entender un poquito este gran problema por ejemplo de la hipótesis de Riemann? pues por ejemplo obviamente variable compleja ¿no? o sea variable compleja si hay cursos de teoría de analítica de números que por lo general es teoría de números 2 obviamente llevar teoría de números 1 teoría de números 2 en teoría de número 2 se ve este teoría analítica muchas veces ¿no? difícilmente en un curso de variable compleja ven a la función Z de Riemann ¿no? tal vez hay algún curso de variable compleja 2 donde se estudia a profundidad los ceros de la función Z de Riemann para entender su conexión con matrices aleatorias pues hay que llevar cursos de análisis para entender el teorema de Montgomery por ahí a veces se abren cursos de como seminarios de análisis armónico o análisis de Fourier y este probabilidad procesos estocásticos a veces se abren de cálculo estocástico también hay 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 formas de entender cosas así con cálculo estocástico geometría ¿no? geometría diferencial geometría rimaniana para estas cosas que tienen que ver con con la Plasiano y Selberg y bueno si se quiere ver sus sus comparaciones de esta cosa con con la hipótesis de Riemann en campos de funciones que por cierto ahí está resuelta es mucha geometría hebraica básicamente es eso gracias bien alguien más quiere comentar algo ¿no? pues agradecemos de nuevo a César un fuerte aplauso y pues les damos las gracias a los asistentes agradecemos también la participación durante esta semana que fueron los coloquios y pues los invitamos a que sigan pendientes de los próximos eventos que se puedan realizar y una cosa más intentaremos en ánimo de que siga esta serie de pláticas de pláticas junto con otras que ya en este cuarto ciclo del coloquio haremos un intento de subir todas las pláticas de esta semana a la brevedad por si sirviera de algo a la hora de que escojan sus materias que alguna plática haya hecho que su corazón haya latido en alguna dirección para que las revisen y esa es la bueno una de las intenciones del coloquio pues gracias